Los reyes de España, don Felipe y doña Leticia, dieron negativo en las pruebas de coronavirus que ha infectado a varios diputados y ministros del gobierno español, informó la Casa Real. Los reyes se sometieron el jueves a la prueba del coronavirus como medida de prevención. La Casa Real señaló que siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias, la reina permanecerá sin actividad y se hará los controles periódicos de toma de temperatura requeridos en estas situaciones. Los reyes se hicieron el test después de conocerse que la ministra de Igualdad, Irene Montero, había dado positivo en la prueba de COVID-19. Montero asistió a un evento la semana pasada junto con doña Leticia. La reina saludó a la ministra con un apretón de manos y se despidió de ella con un par de besos. Tras los exámenes realizados a todos los miembros del gobierno español, se confirmó que también está infectada la ministra de Política Territorial de España, Carolina Darias. Además, Santiago Abascal, líder del partido español Vox, dio positivo al coronavirus tras confirmarse el caso de Javier Ortega Smith, secretario general de esa organización. De acuerdo con el último balance del coronavirus del Ministerio de Sanidad de España, se han confirmado más de 3.000 casos de infectados y 87 muertos, la mayoría en Madrid. La víspera, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anunció un paquete de medidas para paliar los efectos del coronavirus, con medidas como la transferencia de 2.800 millones de euros para las comunidades autónomas, el aplazamiento de las deudas de las pymes y una inyección total de 14.000 millones de euros a la economía.